Gracias. Estupendo, pues vamos allá. Como les decía, me gustaría, para cerrar ya estos dos días de conferencia ibérica que llevan trabajando, hablar de lo que es este proceso de digitalización de la enseñanza universitaria, pero sobre todo hablar como preveo que debiera ser el tiempo post-Covid. Vamos a ver, primera idea, un poco el contexto en que nos encontramos actualmente y en el que nos movemos. Todos, en todas las partes del planeta, hemos sufrido, estamos sufriendo todavía estos efectos de, por un lado, el confinamiento, el cierre de centros presenciales, educativos presenciales, la presencialidad adaptada que se está intentando implementar en algunas universidades, al menos en el contexto español. Pero yo lo que les voy a pedir, como les decía antes, es que elevemos un poco la mirada y veamos más allá o después de lo que podrá ser, que confío que sea próximamente, no más allá de algunos meses, lo que será la vuelta a las aulas universitarias, a los campus de las universidades después de la pandemia, lo que podría ser el tiempo post-Covid. Y si me lo permiten, voy a comenzar casi con la conclusión. Voy a hacer, digamos, un adelanto de la afirmación, que me imagino que algunos estarán de acuerdo, pero otros supuestamente no lo estarán. Y lo que les voy a, digamos, a argumentar, a lanzar como hipótesis, como idea de que lo que va a ocurrir después de la COVID, es decir, en lo que va a ser esta década, esta tercera década, ya del siglo XXI, en este año, en estos años, digamos, 20 de este siglo XXI, yo casi les puedo afirmar que en la mayor parte de las universidades, en la mayor parte de las titulaciones de educación superior, la enseñanza se va a transformar en híbrida, semi-mezclada, semi-presencial, mixta o con blended learning, como quieran llamarle. Estoy convencido de que, no solo por el fruto de la experiencia de la pandemia, y de tener que utilizar los recursos telemáticos, caminaremos hacia un modelo de educación superior donde lo presencial se reduzca y se incremente lo que es esta combinación, esta mezcla, esta visión híbrida de lo que es la enseñanza que entremezcla, como digo, lo presencial y lo virtual. Y, evidentemente, seguirán coexistiendo, existirán titulaciones completamente presenciales, pero creo que irán, como les digo, poco a poco menguando en su número y lo mismo con titulaciones completamente a distancia que probablemente irán creciendo. Fíjense, esta idea de que el futuro a corto y medio plazo de la educación superior de la enseñanza universitaria va a ser semi-presencial o híbrido, es algo que ya fue formulado hace más de una década, o prácticamente una década, ya por otros autores, Norberg, Fjuban y Moskal. Fíjense, tienen un trabajo del 2011, hace justo ahora diez años, que decían esto, que la nueva normalidad de la educación superior va a ser caminar hacia la enseñanza híbrida, semi-mezclada, blended learning o como quieran llamarlas. Pero el problema es qué tipo de blended o qué tipo de mezcla o qué tipo de enseñanza combinada. ¿Por qué? Un primer argumento para afirmar esto. Pues yo creo que el más evidente es que ya nuestra sociedad, nuestra forma de vida, nuestra existencia diaria, tanto del alumnado como del profesorado, es ya híbrido. Es decir, nuestra, como les digo, nuestra existencia habitual es que todas las personas tengamos nuestra propia tecnología, que está conectada a la red y, a través de la red, hacemos muchas cosas que hacemos en el mundo físico. Por eso esta hibridez, esta mezcla. Compramos online, nos divertimos online, nos comunicamos con otros online, nos informamos online, trabajamos online, nos empezamos a formar también online. Y esto lo combinamos, evidentemente, con todo lo que es nuestra existencia cotidiana en el mundo o medioambiente físico que nos rodea. Por tanto, entiendo que la universidad en conjunto, como una institución de educación superior, no puede darle la espalda a la realidad del siglo XXI, caracterizada precisamente por la hibridez de nuestra conducta, comportamiento y funcionamiento de todo tipo de instituciones. Es impensable, creo yo, confío que estén de acuerdo, que las universidades, como instituciones centrales, fíjense que tenemos un recorrido ya de más de 800 años, desde que fueron creadas a finales de la Edad Media, donde las instituciones universitarias hemos, digamos, creo yo, sobrevivido, porque hemos tenido la capacidad de adaptarnos a los tiempos, a los cambios históricos profundos que se fueron produciendo, como digo, en estas ocho centurias. Hemos, desde el final de la Edad Media, el Renacimiento, el tiempo de la modernidad, la ilustración, la sociedad industrializada y, evidentemente, esto que, vamos a llamarle posmodernidad, sociedad digital, sociedad de la información, bueno, pues, uno de los grandes retos, entiendo, que nos toca ahora asumir ya, como digo, a corto y medio plazo, es empezar a digitalizar, a incorporar profundamente lo que es la tecnología en nuestras titulaciones y prácticas de educación superior y incorporarlas no solo es introducirlas para hacer lo mismo de antes, sino para modificar, transformar profundamente la organización de la enseñanza universitaria, el papel del profesorado, las metodologías de enseñanza, las formas, evidentemente, de aprendizaje de los estudiantes. De esto voy a hablarles ahora. Bueno, simplemente, a modo introductorio, recordar que esta sociedad que he dicho que, al menos, nos obliga a tener un comportamiento híbrido entremezclado en nuestra existencia cotidiana entre lo virtual y lo empírico o presencial, pues, viene empujado, evidentemente, por lo que está sucediendo a nivel de transformaciones en estas dos últimas décadas, ¿no? Fruto de que la tecnología digital es omnipresente en todos los escenarios del planeta, ¿no? Un mundo global, una sociedad conectada, no solo como individuos, sino como instituciones y organismos, a esto que pudiéramos llamar un ecosistema digital o un ciberespacio, y, evidentemente, el conocimiento, la materia prima con la que trabajamos las universidades, tanto para producir ese conocimiento como para enseñarlo y difundirlo a nuestros estudiantes, es un conocimiento en constante mutación, por utilizar la metáfora ya de Friedman-Baumann, es un conocimiento líquido, ¿no? Como digo, cambiante, variable, etc. Esto implica que si la educación superior se encuentra en este tiempo de encrucijada, de profundos cambios, como digo, de la sociedad del siglo XXI, la propia educación superior tiene que enfrentarse a retos, desafíos, que están ya muy divulgados, asumidos, mucha literatura especializada en el campo, ¿no? Hay nombro, por citar algunas cuestiones, de que la educación superior o la ciencia universitaria, como retos para este siglo XXI, es, evidentemente, capacitar o desarrollar competencias blandas y transversales para nuestro alumnado en cuanto a ciudadanos del futuro, ¿no? Que tienen que saber trabajar en equipo, saber buscar y analizar información en la red, tienen que aprender a colaborar entre ellos, a tener un pensamiento crítico, a ser innovadores, bueno, hay mucha literatura, ya no voy a reiterarla, pero reto importante, como digo, es el preparar, como digo, a estos jóvenes, que los tenemos en estos momentos en las aulas, para que sepan ejercer adecuadamente la ciudadanía digital y, evidentemente, enfrentarse al ejercicio profesional de los nuevos tiempos que cada vez, en mayor medida, están completamente digitalizados. Y esto, esto implicará inevitablemente, pues, que el currículum, las titulaciones que tenemos y los modos de organizar el tiempo académico, los horarios, los espacios físicos, etc., tendremos que flexibilizarlos, ¿no? Y esto, de ello voy a hablar, si me lo permiten ahora. Esto ha sido una breve introducción. Vamos a ver, cuando hablamos de digitalización de la enseñanza y el aprendizaje, es, o hago referencia, no solo a incorporar tecnología en, como digo, las formas tradicionales de enseñanza. Nombré que la enseñanza universitaria lleva ya 800 años de recorrido y, evidentemente, como en todos los espacios humanos, el modo de enseñar y aprender o el tiempo y el espacio para encontrarse en la enseñanza y el aprendizaje siempre se caracterizó por acudir a un mismo lugar, a un mismo espacio físico y de forma sincrónica, ¿no?, la presencialidad. Y esto es lo que ha caracterizado durante muchas centurias el modo de desarrollar enseñanza en la universidad, ¿no? Desde aquella... ya que la Universidad de Salamanca es una de las organizadoras de este evento, lógicamente, desde aquellos tiempos donde Fray Luis de León explicaba en su tarima, en su púlpito, sus lecciones, al tiempo actual, hemos mantenido, digamos, un modelo organizativo del tiempo y el espacio caracterizado por lo síncrono y lo físico. Y hasta hace muy poquito era difícil de entender que se pudiera enseñar en la universidad sin que profesorado y alumnado se encontraran físicamente en una misma aula o un mismo espacio. Y esto está muy arraigado, excesivamente arraigado, diría yo, en el código genético casi de estudiantes y profesores donde hasta hace muy poquito, hasta casi antes de la pandemia, hemos pensado que solo había enseñanza adecuada, de calidad educativa, sí era presencial y todavía late en mucha gente. Sin embargo, la llegada de la tecnología, la digitalización definitiva de lo que está provocando la tecnología es que las coordenadas espaciotemporales clásicas, como digo, de enseñar en el mismo sitio físico, sincrónicamente y en el tiempo, pues esto empieza ya, no digo a cuestionarse, pero sí a adoptar, digamos, nuevas formas. Por eso ese cuadro o ese esquema que ustedes ven ahí, que es clásico, es un esquema clásico, donde la tecnología nos permite que además de enseñar sincronalmente en el tiempo y en el mismo espacio físico, mismo tiempo y mismo lugar, podamos hacer cosas donde rompamos estas coordenadas espaciotemporales y decir que podemos enseñar a la vez, pero estando físicamente estudiantes y profesores distantes geográficamente. Es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esto es la telepresencialidad. En el fondo, algo que en muchas universidades estamos haciendo ahora, fruto de la pandemia, donde se nos instalan cámaras en espacios físicos o que hacemos videoreuniones, como, insisto, estamos haciendo ahora mismo en este congreso, en el fondo estamos haciendo presencialidad, solo que la tecnología nos permite que estemos en distintos espacios físicos, ¿no? Pero es la telepresencialidad, viene a ser sincronía, encuentro y comunicación en directo, solo que mediada por tecnología. Y a la vez podemos también romper esa barrera del espacio y el tiempo y hacer enseñanza a distancia, donde nos encontremos en distintos momentos temporales y en distintos lugares. Sería eso una comunicación, enseñanza asíncrona. Y el ejemplo más claro, de mi modo de ver, son las aulas virtuales, ¿no? Las aulas virtuales representarían, digamos, el entorno, el escenario más adecuado para posibilitar una forma de enseñar y aprender de forma síncrona y de modo virtual. Evidentemente, todavía no tenemos tecnología que nos permita estar físicamente, estudiantes y profesores, en el mismo lugar y en distintos tiempos. Esto nos llevaría ya a viajes en el tiempo, a pensar en hologramas, pero bueno, todo esto es ciencia ficción y no viene al caso. El asunto, y es a donde yo quiero llegar, es que además de pensar en enseñanza presencial clásica, pensemos que la tecnología nos está permitiendo, abriendo enormemente las posibilidades de hacerlo de forma síncrona, asíncrona, virtual, presencial y un montón de entremezclos. ¿A dónde quiero llegar? Pues que lo que ocurrió, digamos, en el último cuarto aproximadamente del final del siglo XX, donde surgieron una serie de universidades que eran a distancia y otras presenciales, que claramente estaban delimitadas, había quien enseñaba y aprendía en una universidad presencial o una universidad, como digo, a distancia, pues eso que estaba separado con claridad actualmente se está difuminando cada vez, y fruto, insisto, de la tecnología y de la propia evolución de la sociedad, estas fronteras separadoras entre la docencia o enseñanza presencial y la distancia se están difuminando o entremezclando. Por eso yo les voy a proponer, ahí ven ese esquema, de que podríamos hablar distintos grados, niveles o fases evolutivas, de digitalización de la enseñanza, es decir, a medida que incorporamos tecnología y la integramos, digamos, en nuestras formas organizativas, podemos hablar de un continuo de distintos niveles que van desde una situación de plena presencialidad física, donde incorporamos enseñanza presencial, donde incorporamos alguna tecnología, pero en el espacio físico, el típico ejemplo es la utilización del PowerPoint, que ya hacemos muchos profesores en nuestras clases presenciales, ese sería el nivel más básico, y esto ya viene ocurriendo desde hace ya tiempo, ya prácticamente es inviable que no haya un aula en un campus universitario, que no tenga allí un ordenador, computadora, y sobre todo conexión a internet, que le permita a ese profesor o profesora hacer cosas de enseñanza, pero es enseñanza presencial donde se le añade, digamos, tecnología. Ese sería el nivel más básico de presencialidad o de digital, o perdón, el nivel mínimo de digitalización en situaciones presenciales. El siguiente paso, el siguiente nivel, sería seguir haciendo enseñanza presencial, pero ese docente crea o se apoya en un aula, un entorno virtual, donde allí, digamos, publica o cuelga lo que son sus apuntes o vídeo o algún tipo de material que cree que puede ser útil a sus estudiantes, o bien el alumnado entra en el aula virtual de esa asignatura, donde hace la entrega de las tareas, los trabajos, prácticamente es lo mismo que hacíamos anteriormente cuando le pedíamos trabajos a los estudiantes y estos nos lo entregaban en papel, en papel bien en clase, bien en el casillero correspondiente, en el despacho del profesor. Es decir, seguimos haciendo enseñanza presencial, solo que lo apoyamos con un anexo, con un elemento complementario, que es ese entorno virtual, pero para funciones muy concretas, como digo, que es presentar información o entrega de trabajos por los estudiantes. Ya un nivel un poco más elevado de digitalización es lo que estamos haciendo ahora. Es decir, hacemos enseñanza presencial, solo que mediada por algún tipo de sistema de videollamada, video reunión, teleconferencia, o como queramos llamarlo. Es decir, seguimos, como yo decía antes, sincronamente en el tiempo, nos encontramos en el mismo tiempo estudiantes y profesores, solo que geográficamente distantes, pero no deja de ser enseñanza presencial, solo que mediada, en este caso, por recursos telemáticos. Ya en los dos últimos niveles de digitalización ya es un salto, no solo cualitativo, sino de innovación y de transformación, creo que importante y sustantivo de lo que es la enseñanza universitaria, que es hablar ya de esta enseñanza semipresencial, híbrida o mixta, que nombré antes, hacia la que, insisto, creo que caminaremos inevitablemente la mayor parte de las universidades a corto y medio plazo y, lógicamente, está ya el nivel de virtualización pleno, que es algo que ya existe, que son los estudios universitarios ofertados completamente a distancia, sin encuentro físico y apoyados en la red, que es la enseñanza o educación a distancia en línea, o teleformación y learning, o como quieran llamarlo. Bueno, esto sería, a mi modo de ver, un esquema de cinco grados o niveles de digitalización de la enseñanza. Pero a mí me gustaría, como les estoy apuntando, destacar que estamos avanzando, caminando, y porque la sociedad y nuestra vida es así, hacia una forma, un modelo de enseñanza, que no es ni presencial, apoyado con tecnología, ni a distancia completamente, sino esta tercera vía o esta tercera modalidad que, insisto, se conoce en la bibliografía como blended learning, enseñanza mixta, combinada, semipresencial. Hay gente que habla de dual, pero yo creo que dual es otra cosa, mezclada, etcétera, etcétera. Insisto, la enseñanza híbrida entiendo que no es la suma de que hago enseñanza presencial y a la vez también monto un tinglado o cosas online. Es una entremezcla y configura algo distinto, ¿no? Y yo creo que lo que lo hace distinto, y esto es lo que voy a intentar justificar en intervención, es que lo relevante es que se tiene que producir una integración, insisto, la palabra clave es que el profesor o profesora, cuando trabaja o enseña en una modalidad híbrida, mezclada, semipresencial, tiene que tener una visión, un diseño, una planificación didáctica de su enseñanza, donde integre actividades, acciones, que unas veces son presenciales, otras veces son online, pero de modo integrado. A la vez también decirles que el concepto este de enseñanza mixta híbrida de learning no es algo que nazca ahora con la COVID, ¿no? O recientemente hace pocos años, sino que ya tiene, esto viene ya un cierto recorrido que viene ya desde finales del siglo XX. Yo, de hecho, llevo trabajando en este modelo, esta modalidad de enseñanza, ya mucho tiempo. ¿Por qué digo yo que lo importante es lo integrado? No es simplemente que desarrollo tiempos o espacios separados de lo presencial y de lo virtual, sino que organizaré y desarrollaré, y por tanto mis estudiantes tendrán experiencias de aprendizaje en función de las necesidades de los proyectos de trabajo que se implementen. En función, unas veces nos veremos físicamente en el aula, pero otras veces, a la semana siguiente, a lo mejor nos encontraremos telemáticamente, otras veces el alumnado trabajará de forma asíncrona en el entorno virtual creado y de forma autónoma sin mi presencia, bien telemática o bien física. Es decir, los procesos de un modelo, una modalidad de enseñanza híbrida, están, como digo, integrados en función y al servicio de las necesidades del propio proceso de enseñanza. Entonces, unas veces, como ya parece, habrá encuentros presenciales de gran grupo, luego un tiempo donde el trabajo es individual del estudiante en modo autónomo a través del aula virtual, otras veces son los alumnos quienes se encuentran física y presencialmente para trabajar en pequeño grupo, otras veces hay videoreuniones, todo esto es variable. Lo importante, por eso digo, no es distribuir un horario de tiempo presencial más un tiempo virtual, sino que haya flexibilidad en función de las necesidades, de las dinámicas, del planteamiento metodológico y, por tanto, del proceso de aprendizaje de los estudiantes. A mi modo de ver, y por caracterizarlo, cuáles serían los elementos básicos de una enseñanza híbrida semipresencial, que, insisto, es el que creo que va a ser el camino que vamos a recorrer en las universidades. En primer lugar, tiene que haber un buen diseño pedagógico, no vale, evidentemente, la improvisación ni pensar en términos de enseñanza como eran hasta hace poco. Yo creo que aquí es intentar hacer un diseño didáctico o planificación didáctica de naturaleza más compleja, que busca integrar, como os decía antes, la utilización de los espacios presenciales y los no presenciales. Es decir, yo diseño una serie de tareas, de retos de aprendizaje, de actividades que tienen que hacer los estudiantes, y utilizaré los espacios presenciales o los virtuales en función de esas necesidades. A la vez, otro elemento clave es que tiene que existir, además de un aula física o espacios físicos, tiene que existir un entorno online, virtual, que ofrezca los materiales, las tareas, todos aquellos recursos que el alumnado necesitará para poder trabajar de modo autónomo, sin la presencia del profesor. Si no hay una buena aula virtual o entorno de enseñanza-aprendizaje online adecuado, bien construido, y que le ofrezca, como digo, todos los materiales de trabajo y de estudio al alumnado, guías, orientaciones, evidentemente no podrá haber tiempos de trabajo autónomo por los estudiantes, se sentirán perdidos. A la vez, tiene que haber espacios físicos, y además, yo creo que la enseñanza y vida nos obliga no a pensar en el aula física de la asignatura, como tenemos hasta ahora, sino que tenemos que pensar en una multitud de espacios diferentes en la facultad o en el campus universitario, insisto, en función de las necesidades de la dinámica de trabajo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y, lógicamente, otro elemento clave es que la tutorización, el seguimiento, la orientación del docente tiene que ser continua, igual que la evaluación. Hablar de enseñanza híbrida es hablar, sobre todo, de un replantamiento, una reformulación metodológica de la enseñanza, donde rompemos, creo yo que debe romperse, lo que es esta metodología tradicional de que enseñar es exponer desde la tarima, a través de lecciones magistrales, más algún tipo de manual o apuntes de una asignatura, y evaluar a través de un examen, todo eso habría que romperlo, y pensar más en metodologías que apuesten por el aprendizaje, a través de la actividad de elaboración de proyectos por los estudiantes, y esto significará también romper el modelo evaluativo que tiene que ser también contiguo. Hablaré de ello un poquito más adelante. Bueno, ¿cuáles serían básicamente? Evidentemente puede haber distintas variantes, pero podríamos hablar, yo creo que una asignatura, una materia que se organice y se plantee y se desarrolle semipresencialmente, podría identificarse, digamos, estos tres grandes modelos básicos. Uno es el conocido como el modelo de Flitbert-Clarton, ya muy conocido, extendido, y que no voy a insistir en él, o enseñanza al revés, o inversa, donde la teoría se imparte a lo mejor de forma online, empaquetando esa teoría, esas lecciones magistrales en vídeos, o en PDFs, o en animaciones, o en infografías, y se supone que el tiempo de encuentro físico es para que profesorado y estudiantes hagan cosas de actividades, de tareas, de proyectos más prácticos, por decirlo en pocas palabras. La teoría se da online, la práctica se desarrolla presencialmente. Bueno, ese es un modelo, ya también con muchas variantes, pero ya conocido. Otro es que organice mi asignatura, donde la organizo, digamos, logocéntricamente, es decir, pensando en temas, en contenidos centrales de mi materia, y unos se imparten online y otros temas se imparten virtualmente. Esa puede ser una. Y hay otra que es la que yo, de algún modo, no es que defienda, pero es la que yo llevo trabajando y me funciona muy bien, y llevo más de una década haciéndolo. Y yo creo que es la que más, bueno, la que podemos hablar, si queréis, es organizar, digamos, la enseñanza mediante una metodología de aprendizaje por tareas o proyectos de trabajo, ¿no? Y como yo estaba apuntando, es la dinámica del propio proyecto la que lleva a que unas veces haya tiempos de encuentro en aulas físicas y otras veces trabajo síncrono o asíncrono en los entornos online, en función, como digo, de la naturaleza, de la tarea que tienen que cumplimentar los estudiantes o del proyecto que realizan. Formas de distribuir el tiempo, los horarios, pues evidentemente, como estamos hablando, de enseñanza mezclada, combinada, pues también puede haber distintas variantes, ¿no? Una de ellas puede ser que apostemos de que una determinada asignatura en materia tiene mucho tiempo de trabajo online, y por tanto hablaríamos de un nivel de virtualización muy alta, ahí pongo unas cifras aproximadas, ¿no?, donde dos tercios del trabajo académico ocurre en espacio online, un 70% virtual, como digo, y solo de vez en cuando un tercio, pongo por caso, del tiempo y nos encontraremos físicamente. Una mezcla más o menos equitativa del tiempo virtual y online, una virtualización media, y hablaríamos a lo mejor de una virtualización baja, en el sentido de que gran parte del tiempo, dos partes del tiempo, es encuentro físico y un tercio se virtualiza. Bueno, eso ya son decisiones de cada profesor o profesora a la hora de organizar su materia. Yo, como les digo, llevo más de 10 años trabajando de este modo, y la verdad es que este modelo, digamos, de enseñanza híbrida o de virtualización del tiempo académico, tanto mis estudiantes como yo mismo, y bueno, hay mucha literatura, evidentemente, esto no es solo fruto de mi experiencia particular, sino de la bibliografía académica que se publica en un montón de revistas, hablan de que hay bastantes ventajas de este modelo más flexible, es mucho más flexible, como digo, en los horarios, tanto al alumnado como a los docentes, obliga, de algún modo, impulsa esta renovación o innovación de las metodologías didácticas, dejando atrás los modelos o metodologías más expositivos o más tradicionales de la enseñanza universitaria, apuesta, evidentemente, al crear espacios o entornos asíncronos donde el alumnado trabaja de modo autónomo, incrementa, evidentemente, esa capacidad de autorregulación de los propios estudiantes y autonomía de su trabajo. Un argumento quizás no pedagógico, pero que sí es importante en estos momentos, hace que no perdamos tiempo en tener que desplazarnos físicamente a los campos virtuales, todo el tiempo que invertimos en desplazamiento, bien en coche, en automóvil, bien en metro, lo que sea, es un tiempo que ganamos para hacer otro tipo de tareas. Entonces, evidentemente, exige o obliga a tener que reorganizar los espacios de un centro o de una facultad, retomaré esta idea después, y de algún modo, también facilita, y está ahora muy en boga también, cierta, al tener que ir menos o invertir menos tiempo en el desplazamiento físico a los campos presenciales, también facilita, de algún modo, el que yo pueda combinar la conciliación familiar, es decir, el cuidado en casa, sea yo estudiante o sea docente, y, lógicamente, facilita también una mayor combinación entre mis tiempos, a lo mejor estudiantes que trabajan y puedan, de algún modo, acudir a las aulas cuando toquen espacios de encuentro presencial. Pero, bueno, no todos son ventajas, como ocurren en todas las órdenes de la vida. Este grado de virtualización que estoy apuntando, de digitalización de la enseñanza, también tiene sus sombras, sus elementos negativos. Yo voy a apuntar ahí brevemente. Por un lado, están que pueden darse y se dan, y así ocurre muchas veces, un tipo de prácticas docentes que distorsionan, o entiendo yo que son erróneas, que no responden a este modelo, es decir, que incorporan la virtualización, pero yo creo que deterioran o no, como digo, no son adecuadas con calidad pedagógica. Una de ellas es que haya, evidentemente, desconexión o descoordinación entre los planteamientos o lo que hacen los estudiantes de forma online con lo que luego hacen de forma presencial, es decir, que sean como dos recorridos, dos caminos que no se encuentran. Y como yo insistí antes, es clave y sustantivo la integración entre lo presencial y lo virtual. A veces, fíjense, yo me he encontrado, y creo que ocurre en muchas universidades titulaciones, sobre todo ahora en estos tiempos de pandemia, que mucho profesorado dice, bueno, no puedo ir a la clase presencial, todo tenemos que hacerlo telemáticamente, y entonces siguen a rajatabla los horarios rígidos que tienen en las aulas presenciales o en la enseñanza presencial. A mí me parece esto una distorsión absoluta, es no entender de qué va el proceso de digitalización. Si precisamente digitalizamos, lo apuntaba como uno de los grandes valores, es la flexibilidad del tiempo y del espacio. Por tanto, no tiene sentido el querer seguir haciendo presencialidad solo que a distancia. Por favor, esta sería una distorsión que habría que superar. A la vez, también, mucho profesor o profesora tiende a reproducir en los espacios online, en las videoreuniones, el tipo de transmisión o la función de dar clases magistrales, de exponer lecciones, solo que en vez de hacerlos en el aula física, lo hacen a través de estas reuniones virtuales. Me parece un error. Yo creo que las reuniones virtuales con el alumnado tienen que separar otras cosas. Tienen que ser más de videotutorías o de aclaración o resolución de problemas, dudas, debates que puedan surgir. Porque se supone que si este modelo funciona, tiene que tener un buen entorno, un aula virtual, donde el alumnado trabaje autónomamente. En consecuencia, el tiempo que hacemos interacción sincrónica a través de este tipo de reuniones no es para largar o hacer lo mismo que en clase presencial, es poner lecciones. Y otra sombra, evidentemente, es que esos entornos, que insisto, son el eje clave de este modelo virtualizado de enseñanza híbrida, pues no tengan la calidad o sean deficitarios pedagógicamente. Pero hay más sombras, fíjense. Y me refiero a algo que también está ocurriendo. Al digitalizar, al empaquetar el conocimiento, si me lo permiten, lo que son esas clases magistrales o cualquier otro tipo de conocimiento, al empaquetarlo en vídeos, en PDFs, en infografías, podcasts, el formato es lo de menos. Al empaquetarlo, a lo mejor hay universidades que lo que piensan es que de este modo ahorramos costes y no necesitamos tanto profesorado para que trabaje con el alumnado. Cuando yo hablo de digitalización, no significa que se reducen las funciones docentes, que se necesita menos al profesor o profesora. Al contrario, lo que hay que hacer es cambiar, voy a hablar de ello, cambiar las funciones docentes, solo que no solo ocurren en tiempo presencial de aula física, sino de otro modo. Y tenemos ejemplos, hace poco, fíjense, hace 15-20 días, salía esta noticia con relación a una determinada universidad que estaba despidiendo, o consideraba no necesitar profesorado, porque virtualizaba ya esas funciones, digamos, transmisoras de conocimiento. Bueno, yo quisiera dejar tiempo para coloquio, para poder conversar con ustedes, que planteen cuestiones o comenten lo que consideren oportuno. Y no quisiera alargarme mucho. Vamos a ver, voy a ir aterrizando. Algunas cosas ya las apunté, pero ahora quizás voy a enfatizar más en ellas. A ver, yo entiendo que la digitalización de la universidad va más allá, como dije, de meter tecnología. La tecnología nos permite y nos obliga a tener que reformular los modelos organizativos, como digo, del tiempo y el espacio universitario, y por tanto, de las metodologías de enseñanza. Por tanto, entiendo que la enseñanza híbrida es disruptiva, rompe de algún modo, de modo radical, con lo que hasta ahora hemos hecho y conocido y organizado la enseñanza universitaria. Por eso voy a apuntar ahora a unos retos de la implantación de este modelo, que entiendo que, más allá de la COVID, van a ocurrir. Y van a ocurrir, una, porque ya nos hemos acostumbrado, entre comillas, en estos meses que llevamos de necesidad de utilización de la tecnología para continuar nuestra labor universitaria con los estudiantes. Ya mucho profesorado está descubriendo las potencialidades, la tecnología, que ya no es necesario, como decía antes, tener que ir físicamente tal día, tal hora, según el horario rígido. Y el alumnado, evidentemente, también está descubriendo algunas cosas interesantes de esta tecnología. Por tanto, a mi modo de ver, ¿cuáles serían esos retos? ¿Qué habría que cambiar? O creo yo que se va a replantear el modelo de enseñanza universitaria. Bueno, insisto que muchas de ellas lo he apuntado. Una es la flexibilidad organizativa, otra era la creación y disponibilidad de buenos entornos, aulas virtuales con calidad pedagógica. Otros, que lo nombré muy de pasada, es, evidentemente, una reformulación, cambios en la profesionalidad de los docentes. Y, lógicamente, un cuarto reto tiene que ver también en cambios entre reformaciones en los procesos de enseñanza de los estudiantes, que tienen que ser mucho más activos. Entonces, brevísimamente voy a abordar cada uno de estos retos. Vamos a ver, decía, lo primero, el primer gran reto es que tenemos que cambiar el chip, la lógica de cómo nos hemos organizado, al menos en las universidades presenciales. Las universidades presenciales, durante siglos, hasta ayer, todos los años al comienzo del curso, se le entregaba a cada profesor, profesora y al alumnado, lógicamente, una plantilla donde allí estaba distribuido qué aula le tocaba a la física a la que acudir y qué días y horas tenían que ir allí unos y otros a recibir enseñanza. Bueno, pues esto hay que empezar a, vamos a decir, flexibilizarlo. Por tanto, habría que, como digo, reformular lo que es la lógica del tiempo académico. Y estoy hablando de reducir el tiempo de ir físicamente a las aulas. Con esto no quiero decir que desaparezca la enseñanza presencial. Yo, con algunos colegas, cuando digo que tenemos que caminar hacia la reducción de la enseñanza presencial e incrementar la virtual, entienden que es pasar completamente todo online. Y digo, no, no, en absoluto. Yo no. Yo soy un gran defensor de que haya encuentros físicos en espacios concretos en los campus. Lo que ocurre es que tenemos que darle otro sentido y otra funcionalidad al tiempo que nos encontremos físicamente estudiantes y profesores. Y yo creo, y creo que lo diré en las conclusiones, yo creo que si reducimos la cantidad de tiempo de encuentro físico entre estudiantes y docentes, tenemos que ofrecerle a los estudiantes experiencias de más calidad, que sean intensas, intensas cada vez que nos encontremos. Porque mucho alumnado tiene la sensación de que pierde el tiempo de tener que estar cuatro o cinco horas diarias sentado en su pupitre viendo pasar un profesor o profesora que le va contando su batalla un día tras otro a lo largo de esos cinco días de la semana. Yo creo que hasta ahora, muchas veces, la enseñanza presencial, como lo hemos planteado, de obligar al estudiante a tener que estar, como digo, veinte horas semanales sentado en un pupitre, eso hay que reducirlo, pero las veces que nos encontremos en tiempo físico, sea de intensidad de aprendizaje. Decía, bueno, lógicamente, de la flexibilidad del tiempo significará flexibilidad del espacio. Creo que lo apunté brevemente antes, es decir, ya yo creo que las facultades tenemos que pensar que hay que también darles una nueva funcionalidad a los espacios, que no sean solo la mayor parte del espacio aulas para que los alumnos, bien en gran grupo o pequeño grupo, se encuentren con su profesor y profesora. Hay que darles espacios a los estudiantes para que ellos se reúnan de modo autónomo sin la necesidad de la presencia de su docente. ¿Por qué? Porque van a disponer, si lo hacemos bien, claro, si lo hacemos bien, de esos entornos o aulas que les marcan o les dan las pautas, las orientaciones, los recursos, para que ellos trabajen de modo autónomo. Esta es la clave, trabajo autónomo sin la necesidad que esté allí físicamente su docente. Y esto significa, pues eso, transformar los muchos espacios de las aulas universitarias, que haya espacios de macroaulas para reunir a mucha gente. Las lecciones o conferencias son interesantes y no hay que renunciar a ellas, pero no todos los días dar una lección magistral, sino alguna vez de vez en cuando y ahí podemos juntar a mucha gente. Las microaulas para aquellos grupos, las aulas multimedia, los seminarios, los espacios maker de talleres. Es, evidentemente, incorporar también salones de ocio, es decir, tipo cafetería, no hablo cafetería clásica de las facultades, sino salones de encuentro y esparcimiento para los estudiantes. Y sobre todo tiene que haber mucha wifi, wifi, como se dice en Latinoamérica. La tecnología tiene que ser abundante y disponible. Esto no puede materializarse si no hay tecnología tanto inalámbrica como, evidentemente, del hardware necesario, de sus laptops o ordenadores portátiles, etc. Y tenemos que hablar también de flexibilidad curricular, perdón, del espacio, la flexibilidad curricular. Esto, si hablamos de modificar el tiempo, modificar el espacio, también tenemos que modificar y hacer flexibles las titulaciones. Hasta ahora, sobre todo aquí, al menos en el contexto español, y me imagino que también en Portugal, sobre todo, con la necesidad de que las titulaciones oficiales tengan que pasar acreditaciones, tengan que pasar filtros de agencias acreditadoras, hay una visión excesivamente rígida de las titulaciones, donde o bien son totalmente online a distancia, o bien son totalmente presenciales. Y cuando un profesor, profesora o una asignatura quiere alterar un poco su metodología de enseñanza, se les dice, no, no, es que la titulación es presencial y usted no puede... Pues tenemos que ir hacia modelos de titulaciones, flexibles también, donde, digamos, todas las asignaturas, desde un principio se dice, son semipresenciales, híbridas, y ya en cada materia, ya cada profesor, profesora, lo organiza esa combinación de lo virtual y lo presencial como considera. Una, podemos hacer una titulación donde el profesorado dice, considero que por las características de lo que enseño, de mis contenidos, tienen que ser totalmente presenciales, pero otros pueden decir, no, algunas asignaturas pueden ser semipresenciales y otras, pues a distancia. Caminemos, es lo que quiero decir, hacia también una flexibilidad curricular. Decía que otro reto es el tema de las aulas virtuales. Esto funciona, insisto, si el alumnado puede conectarse a la red, si tiene su propia tecnología, donde encuentra un espacio, un escenario virtual que le dice, que le marca, que le señala, que le guía, que le orienta a lo que tiene que hacer, a qué tipo de tareas, qué proyectos, con qué recursos, etc. Y se comunica online con su profesor o con otros profesores. Por tanto, no vale, no es útil cualquier tipo de entorno o aula virtual. Y yo simplemente voy a explicarlo ahora, lógicamente, pero considero que habría cinco elementos, componentes inevitables, básicos, para organizar o ofrecer un tipo de entorno o aula online de mínimo de calidad educativa para que esto funcione. Como son, que ofrezca, como digo, esas guías, orientaciones para el trabajo autónomo de los estudiantes. El alumnado tiene que encontrar material didáctico digital de presentación del contenido, del conocimiento, pero claro, no vale, insisto, cualquier cosa, no vale cualquier PDF ni cualquier PowerPoint o cualquier vídeo. Tiene que tener una cierta calidad, tanto técnica como de presentación de ese contenido, de exposición de ese conocimiento adecuado. Y eso hay que o bien producirlo el docente, y para producirlo necesita los apoyos, los servicios, digamos, audiovisuales que le ayuden, en la universidad, lógicamente, que le ayuden a construir ese conocimiento, etcétera, etcétera. Tiene que encontrarse el estudiante en ese entorno, esas tareas, actividades que tiene que cumplimentar. Tiene que encontrar el estudiante los recursos para poder comunicarse, insisto, tiempo real, tiempo asíncrono, con ese profesor-profesora, y, lógicamente, ese docente tiene que producir ese feedback, esa comunicación más o menos constante, cada vez que un estudiante o un grupo plantea una duda, responder o resolverla en menos de 24 horas, y, lógicamente, como apuntaba, tiene que haber las estrategias de evaluación continua y no solo pensar en exámenes finales o pruebas tipo test de recuerdo de conocimiento, etcétera. Esto nos llevaría, pero yo simplemente lo apunto, no lo voy a explicar ahora porque es otro tema, que hay esos entornos virtuales, el mero hecho de crear un entorno virtual no significa nada, bueno, sí, está ahí, pero que hay distintos modelos didácticos que van, digamos, de entornos que conciben y se crean y ofertan, digamos, una metodología de enseñanza que apuesta por, o piensa, cuando se construyen esos entornos, en un aprendizaje por recepción de los estudiantes, eso respondería a lo que se conoce como un enfoque logocéntrico, es decir, centrado en los contenidos, el docente que estructura y organiza ese entorno virtual lo piensa en términos del logos, del conocimiento de su disciplina, y así lo traduce didácticamente a la hora de organizar un aula virtual. Frente a otro modelo, insisto, va vinculado con una metodología más constructivista, más de aprendizaje por proyectos, por tareas, que enfatiza, o pone el peso, digamos, en que sea un entorno destinado no solo a la obtención de conocimiento, sino sobre todo al desarrollo de competencias en los estudiantes, y por tanto, ese entorno o aula virtual se construye a partir de esas tareas o proyectos o actividades que los alumnos tienen que hacer. Pero, insisto, lo dejo caer sin explicarlo ni mucho menos. Bueno, el otro reto, el tercero, es que una ciencia híbrida, semipresencial, cambios organizativos, la creación de los entornos, y esto obliga inevitablemente a que nosotros, los profesores y profesoras, tengamos que cambiar nuestra cultura y nuestras competencias profesionales de cómo enseñar, de cómo enseñamos. Esto está vinculado al concepto de competencia digital docente, pero vamos allá de ser un docente competente digitalmente. Esa es una parte. Hay que ser, como digo, dominar, dominar el uso de la tecnología con fines pedagógicos. Pero esta nueva profesionalidad a la que aludo tiene que ver con saber hacer planificaciones didácticas de naturaleza compleja. Lo apunté antes, ¿no? Tenemos que hacer diseños integrados de espacios físicos, de espacios virtuales, donde haya proyectos, guías, creación de materiales, bueno, hay muchas cosas. Por tanto, la competencia docente en este tipo de modalidades de enseñanza implican eso, dominar de algún modo, como digo, el diseño pedagógico de la enseñanza y de los entornos. Apunté también antes que eso significa que este profesor o profesora tiene que saber producir estos nuevos materiales que empaquetan el conocimiento. Y en estos nuevos lenguajes y formatos, audiovisuales, infografías, sonoros, iconográficos, bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Es decir, no solo hay que dominar el contenido, sino también saber darle forma para presentarlo digitalmente. Evidentemente, hay que dominar, saber crear estos entornos, estas plataformas que nos permiten encapsular, empaquetar y formalizar, digamos, aulas virtuales. Y, por tanto, no solo crearlas, organizarlas, sino también gestionarlas durante el proceso de ciencia y aprendizaje. No solo es que antes de iniciar una asignatura monto todo el tinglao en un entorno virtual y luego me desentiendo, ¿no? Hay que saber gestionarlo y a la vez también gestionar esa combinación en las situaciones de clase o de encuentro presencial. Y, lógicamente, y lo he dicho varias veces, y insisto en ello, nosotros, nosotras, no solo somos portadores, transmisores de información. O sea, no solo nuestra función puede ser el exponer al alumnado todo el conocimiento que tenemos de una asignatura, sino que es también tutorizarles, orientarles, ayudarles a realizar y cumplimentar todos los retos, problemas, tareas que se le plantean y, lógicamente, llevar a cabo una evaluación continuada y coherente con este modelo de enseñanza. Yo aprovecho que estamos en el marco de un congreso que todos somos docentes universitarios y voy a plantear un... Lo dejo, ¿eh? No tengo solución. Voy a plantear más preguntas que respuestas. Yo lo que estoy enunciando es que si cambiamos el modelo organizativo del tiempo y el espacio, si cambiamos también las tareas y funciones de trabajo de los profesores de los profesores y profesoras, hemos de también cambiar cómo van a controlarnos el tiempo laboral que nos dedicamos a trabajar en la universidad. Es que es inevitable. Es decir, hasta ahora, como todo se concebía de forma presencial, a usted le decía, a una persona le decían, usted tiene que dar esta asignatura que supone impartir cinco horas semanales en esta aula y en este oral. Y entonces, el control, digamos, de la actividad laboral de ese profesor era ver si iba a clase, lo que se llamaba ir a clase. Bueno, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando, como les decía, que desaparece, a lo mejor, esos tiempos de estancia física en el aula virtual y se generan nuevas funciones docentes que significa diseño pedagógico, creación de materiales, gestión de espacios online, tutorización y evaluación continuada a través de la red es decir, el tiempo laboral que yo dedico a la docencia ya no es solo el tiempo que paso en el aula X con mi alumnado allí encerrado. Por tanto, y estas son las preguntas nuevas que habrá que buscar las respuestas, es, aquí en España hablamos de los POD, de los planes de organización docente que son los que marcan, regulan la cantidad de tiempo laboral dedicado a la docencia. Bueno, pues, ¿cómo se materializa o cómo se reconoce estas funciones ya más abstractas, etéreas, menos tangibles, ¿no?, de las funciones online en los POD? ¿Qué normativas tienen que abordarse en cada una de las universidades para esta enseñanza no presencial? Porque si no, no sé, si no hay normativas, reglamentos claros, el proceso de que hagamos esto de forma innovadora nos podemos sentir vulnerables, ¿no?, vulnerables a cualquier cosa. Necesitamos reglamentos o normas que nos apoyen o que nos regularicen, digamos, este tipo de innovaciones pedagógicas que estoy sugiriendo. Otra cuestión, otro tema importante es, bueno, si los entornos o hablas virtuales supone creación de materiales, etcétera, etcétera, ¿de quién es la propiedad de esos materiales y entornos virtuales? Cuando ese profesor o profesora, por la razón que sea, deje la asignatura. Es viable, es lícito de que si yo este año he dedicado muchas horas a generar unos vídeos, a generar unos materiales o objetos de aprendizaje digital potentes, llegue el curso que viene y, insisto, por las razones que sea, yo sea desplazado de esa materia o asignatura y se apropie de esos materiales un nuevo profesor. Bueno, ahí, como ven, hay temas importantes a hablar. Bueno, el otro reto, lógicamente, era hablar de los cambios en el modelo o los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y esto también supone cambiar el SIP y las funciones y las tareas y el modo en que un alumnado, el alumnado, concibe ir a clase, por decirlo de algún modo. Esto supone, fíjense, y siempre insistí la palabra, dar más autonomía de trabajo al alumnado a través de entornos asíncronos, como son las aulas virtuales. Y esto supone que el alumnado, al cambiar ese chip, tiene que pensar mi tiempo de dedicación académica al aprendizaje no solo es ir a clase presencial. Tengo que dedicar tiempo a saber autogestionar, autorregular mi tiempo académico para implicarme y hacer las tareas o proyectos que allí están marcados y buscar espacios que me permitan encontrarme con compañeros o compañeras para desarrollar esos proyectos. Por tanto, ahí, insisto, cambios también importantes, potenciar lo que yo llamo el aprendizaje autorregulado o autogestionado de los alumnos. A la vez, hay que propiciarles que el aprendizaje tiene que ser activo, no es solo recibir y luego repetir información, contenido en un examen y esto es, se aprende a través de la elaboración o el desarrollo de proyectos y tareas. Aquí la dificultad es diseñar estas tareas y proyectos para que sean, como digo ahí, significativas y lo más auténtica, hacia lo más próximo a lo que puede ser su futuro profesional para que él desarrolle esas competencias y se implique, etcétera. Y bueno, y no solo hacer cosas, no solo hacer actividades, sino hay que pedirles también que ese alumnado a partir de esa experiencia, de esa tarea, de esa actividad, sea capaz de analizar su experiencia y a partir de ahí construya conocimiento propio, sea propio en definitiva de los contenidos. y otra cuestión frente a la visión tradicional de que el aprendizaje universitario es un aprendizaje individual, a través, bueno, hay que, aprendizaje individual hemos de enfatizar y apostar por pugnar lo que sean tareas o proyectos de tipo colaborativo, ¿no? Donde se combinen de algún modo actividades que el alumnado tiene que resolver individualmente, pero otras que tiene que hacerlo de modo grupal y en colaboración con otros. Cada vez el mundo pide más esto, ¿no? Es decir, pide, las empresas piden el saber trabajar lógicamente en equipo y esto hay que cultivarlo y trabajarlo desde la universidad. Voy acabando, ya creo que no tengo el control del tiempo, pero creo que debo ir acabando. Bueno, todo esto, lo que he hablado es casi como la visión de los retos del docente con su asignatura, con la metodología o de los cambios que hay que hacer a nivel organizativo del tiempo y el espacio en las facultades. Pero esto puede quedarse simplemente un cuento, una historia bonita de lo deseable. Aquí lo importante y este entiendo yo que es el reto político importante de relevancia es llevar a la práctica, es implementar de algún modo gestionar todo este cambio de un modelo de enseñanza absolutamente presencial a modelos híbridos de enseñanza donde se digitalicen digamos muchas cuestiones. Y esto supone hablar de políticas que cada institución, cada universidad tiene que impulsar. No puede ser solo responsabilidad el cambio del docente como individuo con relación a su asignatura o su materia. tiene que ser una responsabilidad insisto institucional y para esto evidentemente hace falta eso políticas universitarias bien del conjunto del país pero lógicamente la autonomía universitaria lleva a que hablemos de los equipos de gobierno de rectorados de una universidad bien equipos de gestión de las facultades a que dispongan de una visión estratégica de cómo debe ser el cambio hacia dónde caminar en definitiva mirar más allá de lo inmediato yo creo y claro era inevitable la pandemia el confinamiento nos obligó a que todos los gestores universitarios tuvieran que dar respuestas inmediatas al cierre de las universidades y hacer políticas que yo he llamado o llamamos cortoplacistas es decir de urgencia de responder de poner parches a los problemas yo creo que ahora es el momento de como decía de mirar más allá de la COVID y pensar a a lo largo de cómo qué tipo de universidad y por tanto de modelo de enseñanza y organización universitario queremos para esta tercera década del siglo XXI y por eso digo que hace falta que los gestores los gobernantes sean los responsables de las políticas institucionales de las universidades tengan esta visión de hacia dónde queremos caminar y proponer ese cambio de modelo universitario al resto de la comunidad universitaria no puede pensarse y esto vamos la literatura de la innovación educativa lo tiene muy claro no puede imponerse el cambio desde arriba hacia abajo es decir desde los equipos de gobierno al resto de la comunidad universitaria hay que negociarlo hay que consensuarlo hay que establecer los plazos hay que establecer como digo tener una mirada un relato compartido de hacia donde queremos caminar y lógicamente esos gobiernos institucionales tienen que liderar liderar de impulsar y para acabar simplemente por marcar algunos trazos de lo que pudiera ser la hoja de ruta las líneas de actuación de política universitaria para implementar todo esto no es para implementar el curso que viene sino es un camino un proceso que tendrá que ser llevado poco a poco lentamente y como digo con negociación convenciendo no imponiendo pues desde definir qué modelo de educación o de enseñanza de naturaleza presencial híbrida o a distancia asume y es las señas de identidad de esa institución universitaria es fundamental crear las condiciones las condiciones y incentivar de algún modo a que el profesorado haga este salto de lo presencial porque es un salto duro difícil no se aprende espontáneamente crear las condiciones para dar este salto de lo presencial exclusivamente a lo híbrido desarrollar evidentemente planes formativos de modo continuado y esto lleva al menos en mi universidad estamos trabajando en esta línea desde hace un tiempo en buscar lo que se conoce como la acreditación digital del profesorado pero mucha formación disponer lo apunté disponer de nuevas normativas que reglamenten y regulen estos modelos de enseñanza híbrida y online insisto para no quedar indefensos otro tema que ya insisto los trazos que estoy apuntando son casi la síntesis de mucho de lo que dije es también desde los equipos de gobierno impulsar que las titulaciones actuales totalmente presenciales empiecen a reformularse y reformarse para que sean semipresenciales y o a distancia esto quizás lo a distancia sirva más para los posgrados que para los grados pero todo es posible y fruto de debate hay que aumentar digamos y potenciar lo que son recursos de apoyo al profesorado antes nombré si uno tiene que ser creador de material multimedia digital audiovisual tiene que tener evidentemente servicios que le ayuden a ese profesor no puede caer todas las tareas sobre sobre sí mismo espacios o equipos técnicos de infraestructuras digamos de grabación etcétera la mejora constante eso es inelitable en el siglo XXI la mejora constante de toda la infraestructura tecnológica de conectividad etcétera y otra idea que que la hemos visto ahora durante el confinamiento con la pandemia que fue la brecha digital del alumnado es decir no todo el alumnado si hacemos este incremento de la virtualización pues hay alumnado que no dispone por motivos económicos o por los que sea a lo mejor del acceso pleno a la tecnología por tanto habría que hacer también medidas tomar medidas para compensar esos déficit de acceso a lo digital venga acabo acabo concluyendo a ver que nadie entienda que estoy por suprimir la enseñanza presencial o la presencialidad como un gran instrumento o una gran forma de hacer enseñanza universitaria que por favor que nadie lo entienda así soy defensor de lo presencial pero en tiempos y formas adecuadas por tanto si reducimos la cantidad de tiempo presencial que un estudiante tiene que estar en la aula delante de su profesor las veces que ocurra tiene valor o al menos fíjense lo que es muy abundante se le desprecia si es menos abundante lo presencial le daremos más valor lo que hay que hacer es pensar cómo invertimos y qué tipo de experiencias de aprendizaje van a tener los estudiantes en los tiempos presenciales que no lo pueden obtener en los espacios virtuales por eso esa frase final que ahí pongo la tecnología es imprescindible si no hay tecnología abundante plena etcétera esto no puede llevarse a cabo pero lo importante es la pedagogía el diseño el diseño pedagógico y acabo con la última conclusión como empezaba recuerdan que les puse así de arranque diciéndoles que era mi conclusión de que en esta tercera década del siglo XXI al final al menos de la década la mayoría de las titulaciones o de las universidades dejarán de ser presenciales para ser semipresenciales quizás es una afirmación exagerada y por eso añado ahí probablemente probablemente en su mayoría será una enseñanza híbrida mezclada o semipresencial y nada más muchas gracias y Paco quedo a disposición de los que quieran compartir preguntar y dejo de compartir pantalla a ver si puedo por supuesto muchas gracias Manuel creo que ha sido una presentación estupenda y sobre todo metiendo el dedo en la llave en algo que está en la mente de todos los docentes universitarios y no universitarios has puesto de manifiesto pues un problema que que es latente está con todos nosotros y que además el COVID simplemente ha servido de catalizador para poner más de manifiesto algo que nos está acuciando el tema da mucho de sí yo quiero solamente comentar una anécdota y dejar paso a las preguntas que puedan haber y le comento la anécdota porque resulta que en este foro en este chat estamos varias personas que hemos participado en un proyecto Erasmus Plus que tenía el nombre de ADULET Advanced Use of Learning Technologies total que en este proyecto participábamos varias universidades estábamos liderados por una universidad alemana de Frankfurt y tuvimos también la gran suerte de que participamos en otras universidades de las más punteras tecnológicamente europeas como puede ser la universidad de Delf en Holanda o en Finlandia y tuvimos ocasión de visitar pues a todos nuestros socios y bueno pues compartir experiencias y sobre todo compartir mucha innovación hicimos una investigación para detectar cuáles eran los problemas que teníamos en todas las universidades Hungría Alemania Finlandia España Portugal y Holanda y finalmente pues hicimos el análisis de datos y salió lo que todo el mundo más o menos tenía en mente es decir los viejos problemas de siempre problemas comunes el internet fallaba no era bueno los profesores estaban poco motivados ¿por qué? pues porque no se les reconocía porque se les hacía trabajar pero no se les compensaba entonces la desmotivación partía también muchas veces de que los profesores que lo hacían por voluntad propia pues veían que no tenían ninguna distinción y por lo tanto pues al final se acababan desmotivando porque veían que ellos lo hacían otros no lo hacían pero se les trataba a todos de la misma forma es decir que al final todo lo que o gran parte de las cosas que propones pues acaban en que se necesita una gran inversión del estado en la universidad especialmente pues para motivar al profesorado para dotarles de recursos etcétera etcétera ¿no? el proyecto es muy reciente lo finalizamos hace un par de años y bueno pues hay unas conclusiones muy interesantes y una página web que con un portal y una comunidad de aprendizaje que se usa pues a fecha de hoy pues bastante por todas las universidades participantes y gente que van conociendo el proyecto y bueno solamente quería hacer este comentario porque estamos implicadas bastantes personas de las que estamos en este en este chat paso paso a ver qué qué preguntas tenemos en este momento bueno aquí hay pues de de Ana Barcárcel pues nos dice en el nuevo modelo hipotético de enseñanza híbrida estaría a favor de supervisar las funciones del profesor que implicaría diseño de materiales del ambiente virtual tutorías al alumnado quizá esto sería poco aceptado por el profesor y universitario si quieres comentar quiero transmitirle un saludo muy cordial a la profesora Valcárcel sí claro vamos a ver nombré antes que la universidad es una institución que tiene ocho siglos como mínimo y a lo largo de estas centurias de algún modo estaba claro que la función docente era subir a la tarima y desde allí intentar exponer y transmitir el conocimiento que uno poseía especializado en una disciplina al alumnado que allí tenía y esto sigue vigente es decir con mayor o menor variantes pero en el fondo esta es la función básica de un profesor profesora por lo tanto creo que está tan inserto en el código genético de la función docente que es dificilísimo romperlo y de modo tan sustantivo lo que ocurre que todo mi discurso de la charla conferencia fue que la digitalización es disruptiva es decir rompe a ver si se hace adecuadamente otra cosa es añadir parches si la tecnología si se digitaliza la enseñanza universitaria es decir si adecuamos lo que es la universidad a los tiempos digitales supone una ruptura insisto con los modelos de organización tiempo espacio con los materiales en este caso entornos online etcétera etcétera por tanto el gran reto a nosotros nosotras profesores es el tener que hacer esta reconversión radical de nuestras funciones docentes y no se adquiere de un curso para otro no ocurre por recibir un curso formativo o obtener un título de formación o de competencia digital va mucho más allá es un cambio de cultura de mentalidad definitiva de lo que es la enseñanza y el aprendizaje en la universidad y lógicamente un cambio de las prácticas de las prácticas docentes y la labor insisto y lo apuntaba ahora al final de los equipos rectorales o de gobierno es crear las condiciones e incentivar el profesorado para que poco a poco vayan haciendo esta transformación lo que sí es interesante creo ya dejo la palabra es que estamos en un momento por un lado de un cambio generacional del profesorado universitario en líneas generales al menos en el contexto español hay profesorado que ya tenemos nuestra edad y estamos pensando ya en tener que irnos en jubilarnos y a la vez está entrando toda una nueva generación de docentes que ya tienen otra experiencia y además son una generación de nuevos docentes que ya han amamantado se han formado y son usuarios plenos absolutos de la tecnología en su vida cotidiana personal etcétera y quizás esto pueda ayudar a este cambio de las funciones nos piden si es posible contar con la presentación si eres tan amable de enviarnos en PDF o como tú querías conveniente la compartir de todas formas he comprobado que se está grabando la sesión por tanto la presentación de algún modo está ya recogida pero bueno no tengo inconveniente ningún no tengo inconveniente la haré llegar a la organización de acuerdo hay otra pregunta que nos lanza Manuel Meriños que nos dice ¿no crees que habrá muchas fuerzas de resistencia que limitarán la virtualización en la universidad? sí sí completamente miren completamente es inevitable pero esto no solo todas las instituciones en estos tiempos de cambio radical pero cuando hablo de instituciones no insisto no solo me refiero a las educativas sino a las empresas organizaciones de cualquier tipo estamos en un periodo de transformación tan profundo en el comercio etcétera que hay resistentes pero claro lo que yo llevo diciendo desde hace tiempo quien no se adapte a los nuevos tiempos digitales corre el riesgo de desaparecer y la universidad como institución es una institución histórica que lleva muchos siglos funcionando y creo que uno de sus aciertos es porque ha sabido adaptarse a los cambios culturales socioeconómicos de cada época por poner un ejemplo hay un autor ilustrado español Sarmiento que tiene una obra donde fíjense que escribe en el siglo XVIII 1700 y pico y recuerdo una obra de él que hablaba de la necesidad de que entraran los libros impresos a las aulas a la docencia siglo XVIII es decir tres siglos después de haberse inventado la imprenta y él decía que el gran problema que tenía la enseñanza universitaria de entonces es que los docentes se dedicaban al dictado y que el alumnado tenía que invertir el tiempo de la enseñanza universitaria en copiar eso y que eso se resolvería si usaban libros impresos por tanto la resistencia es inevitable siempre existe y ahora esta nueva resistencia es abandonar de algún modo la cultura impresa para asumir digamos las nuevas formas metodologías y recursos de lo digital pero insisto perdón insisto no solo es un problema de tecnología de incorporar tecnología sino de transformación pedagógica del uso de esa tecnología no vale solo usar powerpoint o las teleconferencias o las o creación de entornos virtuales no solo con eso es suficiente sino darle otro nuevo sentido pedagógico a esos recursos digitales el mismo Manuel Meriños nos lanza otra pregunta ¿cómo ve la virtualización en niveles no superiores al secundario? ok muy buena pregunta si yo siempre distingo lo primero por eso yo preguntaba ¿quiénes son los destinatarios de este congreso? en los niveles no universitarios es decir en el ámbito escolar estamos trabajando o va dirigida la enseñanza a público no adulto por decir de algún modo esto funciona fíjense que enfatice e insistí en la palabra autorregulación y autonomía de los estudiantes y para que esto funcione los estudiantes a los que nos dirigimos tienen que tener esa madurez y esas competencias para trabajar como digo sin la presencia de un adulto profesor en niveles evidentemente de educación infantil de educación primaria es imprescindible absolutamente el intercambio presencial ahí lo digital juega un papel más secundario por decirlo de un modo y quizás en la educación en los últimos años de la educación secundaria podría empezar a pensarse en algunos grados de virtualización de hecho de hecho al menos aquí en Canarias en algunos institutos obligados por la pandemia etcétera ya hubo alumnado sobre todo de bachillerato que reivindicaron de que no necesitaban tantas clases presenciales y querían seguir trabajando de modo autónomo a través de lo virtual es curioso este debate insisto pero yo entiendo que la enseñanza universitaria que ya nuestro público estudiantil son adultos son personas ya maduras digamos cognitiva etcétera emocionalmente etcétera si puede trabajarse como estos planteamientos hígridos que apuntan muy bien creo que no hay tiempo para más preguntas pero bueno yo solamente quisiera por despedir la conferencia de clausura hacer un comentario que es una especie de 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 sarpullido que quiero dejar en esta en esta reunión y es que bueno yo he estado trabajando 21 años en la industria y pues en una de las empresas multinacionales en las que estuve pues era el sector de artes gráficas el sector de artes gráficas hasta la década de los 90 estaba basado en un sistema muy tecnológico muy especializado con muchísimos puestos de trabajo específicos en la década de los 80 nadie podía imaginar que se acabaría el papel y si hablabas con los profesionales pues todo el mundo decía algo muy parecido a lo que te he oído comentar aquí el profesor estará siempre el profesor nunca se agotará los profesores siempre existirán esto decían también en la década del 80 decían el papel siempre estará el papel nunca dejará de existir siempre se imprimirá porque a la gente le gusta tomar un café con leche y estar leyendo el periódico y tal a fecha de hoy todos los periódicos de papel están pasando las canutas y evidentemente en la década de los 90 cuando entraron los ordenadores y empezaron a hacerse cargo los procesos de autoedición de todo lo que era el tratamiento de la imagen y el texto miles y miles de trabajadores desaparecieron del mapa yo he conocido pues auténticas podríamos decir ciudades como Hauser y Menit como Rivadeneira como Printer en Barcelona que daban trabajo pues a 3.000 personas estoy hablando por ejemplo en los polígonos de Getafe o en el polígono que hay en Martorellas saliendo de Barcelona y se fueron al paro porque desaparecieron y todo gente muy cualificada pero claro con los ordenadores se pegó un bajón de calidad que el mercado aceptó y claro pues hoy en día pues tenemos una calidad bastante paupérrima en este sentido pero la gente lo acepta y lo ha cambiado porque claro pues se lo hacen ellos mismos ¿no? entonces cuidado es mi reflexión cuidado que no nos pase lo mismo con algo que yo he vivido en primera persona y nos encontremos con que bueno con toda esta migración con toda esta enseñanza híbrida pues en algún momento digamos hay que ver dónde estábamos y dónde estamos ahora Manuel tienes la última palabra y cerramos no, nada agradecer evidentemente a la organización del evento la invitación y no sé es decir el cambio lo tenemos digamos es una obligación yo creo la innovación educativa debe entenderse no como un momento concreto que uno tiene que estar haciendo por lo que sea para obtener ciertos méritos o o demás yo creo que la innovación tiene que ser una característica de todo docente de cualquier nivel educativo porque nosotros trabajamos con una materia prima que se llama humano humanidad y tanto los estudiantes como el contexto cultural como el contexto socioeconómico que nos rodea está en constante mutación por tanto y en línea un poco de lo que estabas apuntando Paco yo creo que estamos en este tiempo donde es un proceso de adecuación acomodación o transformación si queréis de lo que eran las viejas estructuras de enseñanza que teníamos en la universidad hay que transformarlas radicalmente y trabajar con o formar digamos a nuestro alumnado como ciudadanos y profesionales que van a tener que vivir y convivir y sobrevivir en un tiempo cambiante y que nos guste o no nos guste va a ser omnipotente digo donde la tecnología va a ser omnipresente y nada más a animarles y a empujar en este creo yo labor y oficio maravilloso que es enseñar y aprender a la universidad por supuesto pues muchas gracias Manuel encantados de haberte tenido con nosotros y este aplauso va para ti Víctor tienes la tienes la palabra a continuación y seguimos con la clausura del congreso hasta luego hasta siempre Manuel gracias hasta luego bueno creo que la palabra será para Pilar que es nuestra anfitriá y y ella que conduzca el encerramento de la sesión por la orden que quieras tienes que poner sonido Pilar que te falta el sonido gracias en primer lugar Víctor decirte que te doy la palabra a ti como co-anfitrión de esta y co-partícipe de este trabajo para que digas tus palabras de cierre y a continuación teníamos al director que también tenía si os parece oportuno para que haga también su participación en el cierre de la sesión y en último lugar ya cerraré yo si os parece bien muy bien muy bien pues te paso la palabra cuando quieras muy bien yo no soy de muchas palabras intentaré ser muy breve porque lo que interesa es lo que hemos hecho hasta ahora y lo que hemos hecho hasta ahora ha sido como como decía el profesor Melchor Gómez García por la mañana hay que cambiar esto de la expresión TIC TIC no será solo tecnología de información y comunicación será algo como te interesa cambiar esto es lo que tenemos que preguntar a todos en general hoy que estamos aquí nos interesa cambiar después de haber enriquecido y eso lo espero porque hemos tenido ponencias divinales hemos tenido workshops comunicaciones de lo mejor que que he visto en los últimos años y creo que que es es muy que está muy bien disfrutar de ese saber de esa partilla que han hecho muchos de los comunicadores que estuvieron con nosotros en estos dos días es verdad que vivimos en un mundo cada vez más interactivo y de de esto Manuel Aria empieza con hay muchas inquietaciones sí es verdad hay muchas y los profesores tendrán que ser aquellos que intentarán obviamente solos no lo conseguirán pero intentarán hacer con que el proceso de ensino aprendizaje o de enseñanza aprendizaje sea de facto híbrido como lo decía Manuel que sea disruptivo y ahí sí tendremos algo más pero habrá que haber una conexión muy fuerte con con quien está al frente de los destinos de cada país y aquí en la península ibérica obviamente serán nuestros gobiernos que tendrán dentro de lo que es su forma de actuar moldarse y adaptarse y dejarnos también poder hacer algo más hay alguien que necesita de esta mudanza de estas mudanzas y quien necesita de estas mudanzas son los alumnos y si nosotros cambiamos ellos van a disfrutar mucho más del proceso que ya están esperando que aconteza bueno deciros que han sido dos días magníficos y pensando ya en en el yetik de 2022 el yetik de 2022 como vosotros sabéis será en braganza y he dicho será en braganza si lo vamos a vamos a intentar que ese virus se afaste y tendremos dos tipos de y eso casi lo puedo asegurar ya porque hemos tenido una experiencia magnífica con este congreso online y tenemos intentaremos trabajar en un modelo híbrido también que sea mitad virtual y mitad presencial porque necesitamos tanto del presencial cuanto del virtual y bueno nos vemos de mi parte nos vemos el día 3 de marzo de 2022 muy bien profesor Víctor González pues le pasamos la palabra al subdirector Carlos de Seira si le parece está por ahí el subdirector Carlos de Seira ¿está? Sí, hola Sí, buena tarde Ahora, buena tarde Peço-vos desculpa voy a hablar en portugués pero intentaré hablar devagar el español no es tan bueno como el de un Víctor de manera ninguna Bueno obrigado por la palabra y claro obrigado por el Vosso trabajo aliás começo por ahí começo por vos dar los parabéns a comisión organizadora parabéns por este fabuloso evento creio que no es exagerado dizer que o IETIC é hoje um congresso de relevancia não só ibérica mas no espaço iberoamericano progressivamente e em outras geografias do mundo e que é um congresso que está a crescer que está a firmar se e continuará seguramente a fazer esse caminho não é caminho como diria o poeta António Machado faz-se caminhando não é vosso poeta é um caminho de qualidade é a prasmo dá-me gozo saber que é um caminho que é construído de forma colaborativa é um falamos muitas vezes trabalho colaborativo trabalho em cooperação este é um exemplo fabuloso de como quatro instituições de espaços diferentes se congregam e unem esforços para ver um projeto vale a pena tem mostrado resultados e por esse vosso trabalho às quatro instituições envolvidas com outros centros agregados a todos vós os meus parabéns e também o desejo de que o vosso trabalho continue com todo este ânimo eu fui acompanhando tanto quanto possível o congresso evidentemente não consegui estar acompanhar a 100% peço-vos desculpa por isso mas não foi possível fui acompanhando estive ontem em vários momentos hoje só consegui estar na parte da tarde mas deu para perceber que há uma consciência que afinal já é muito antiga muito clássica de que o homem nós seres humanos somos seres cronotópicos não é? somos tronos e somos topos somos tempo e espaço e essa e essa marca do tempo e do espaço é seguramente indelével nós não nos libertamos dela e vivemos tempos de grandes mudanças grandes mudanças que naturalmente exigem respostas e temos que ser nós a dar essas respostas e houve aqui indicações e caminhos muito significativos para a reflexão e para a ação sobre que respostas darmos nomeadamente no âmbito do ensino é preciso seguramente concordo nós enquanto direção estamos abertos e vamos tentando fazer esse caminho com muita dificuldade como sempre mas é preciso realmente maior flexibilidade há uma mudança grande nos espaços nós o espaço virtual efetivamente impôs-se não pelos melhores motivos mas impôs-se e ele está entre nós e existe e é um acrescento da realidade fala-se da realidade aumentada nós temos uma nova realidade além da realidade tangível concreta temos uma realidade nova uma realidade enorme que é esse espaço virtual que cria também novos tempos cria novas tarefas cria novos modelos nós mudando o ponto de vista sobre o mundo mudamos o mundo e mudamos o paradigma de olhar o mundo e estamos precisamente a mudá-lo e ele também concordo com aquilo que foi dito no vosso congresso não me parece possível voltar ao que era antes teremos um novo normal mas será seguramente novo e tem que ser novo estão em mudança os processos os processos de desenvolvimento de competências os processos de ensino e os processos de aprendizagem é preciso organizar e pensar novos modelos de ser professor de ser docente esse será talvez o grande desafio que se mantém aberto pensarmos o perfil no perfil profissional dos docentes competências precisa como aquele conjuga essas competências como se relaciona com os novos tempos e com os novos mundos com as novas pessoas desses mundos porque seguramente as interações também estão a mudar mas isso o que não muda é que a interação continuará a ser creio eu o âmago o centro toda a relação pedagógica e o que muda são os novos processos de interação e como aquele professor reage e age nesses processos de interação entre os saberes os alunos os meios que têm como é que conjuga e cria um perfil profissional e a resposta a toda esta interação é seguramente o desafio será um desafio este ou outro que vocês também equacionem e pensem a desenvolver no próximo IATIC nós temos muito gosto em recebê-lo tudo faremos para vos receber com dignidade e com qualidade presencialmente ou virtualmente serão muito bem-vindos como diria ou disse há muitos muitos anos Confúcio que bom é acolher amigos de todo o mundo é verdade é bom acolher amigos de todo o mundo esperamos por vós no próximo IATIC e até lá fiquem bem e muito obrigado a todos pois já neste momento vamos a proceder ao cierre da séptima conferência ibérica de inovação em educación com TIC e IATIC e em primeiro lugar não posso fazer outra coisa que agradecer a todas as universidades e a todas as pessoas que han participado a todo o professorado nesta organização a Escola Superior de Educación do Instituto Politécnico de Vaganza que toma ahora o testigo o Departamento de Métodos e Investigación Didáctica e Organización de Salamanca a Unidade de Desarrollo de Centros Locales da Universidade Aberta de Portugal e o Departamento de Estudios Educativos também da Faculdade de Educación da Complutense Hemos tenido participación de distintos países não só ibéricos sino que Brasil Chile Portugal España Paraguai han formado parte de estas sesiones e hemos tenido uns conferenciantes extraordinários que nos han hablado do Desarrollo Tecnológico e da Innovación de como é a educación que queremos en esta nova época de la educación e pandemia em distintos contextos hemos sabido como está o contexto português e temos tenido oportunidade de conhecer também o que estava acontecendo no nosso próprio contexto de la educación na nube e da digitalização da enseñanza universitaria con a que ha cerrado agora o professor Aria hemos visto o que é a educación na pandemia o futuro que vai ter como se articula ese futuro da educación que realmente é complexo por alguns dos temas que se abordaban nestas conferências e ao longo do todo o trabalho como é quem vai decidir como se vai decidir con que criterio porque não sempre as pessoas ou as instituições encargadas de levar a cabo pois têm as competências necessárias a formação ou a humildade de consultar com aqueles especialistas que sí que podem aportar nesse cambio ao que temos que afrontar também temos disfrutado não temos podido estar em todos e eu tratado de entrar em alguns ratos os workshops que han sido muito interessantes muito curiosos e muito gratificantes nos que se falaram da metodologia STEAM de códigos jogos realidade aumentada gamificação aulas de escape etc. e temos tido 51 ponentes em que se trabalham diferentes temas como a educação disruptiva da internet como funcionou a pandemia a inovação ética e valores e comportamentos no mundo digital a produção de recursos a integração a comunicação as ticas acessíveis como se tinha que responder as necessidades também das pessoas que presentam dificuldades em seu desenvolvimento a produção de recursos as políticas e os projetos de aprendizagem e sobre todo um tema que foi recurrente e que eu acho que de alguma maneira este congresso e os que vengan vão contribuir que é a formação em TIC tanto a inicial a continua do professorado como a transformação da escola que já está provocando e os projetos innovadores que vão facilitar e comunicar essas experiências educativas em TIC muitos temas muitas aportações muito ricas por as quais temos que dar as gracias por a colaboración a todos os participantes conferenciantes ponentes e profesionales que han feito posible o congresso com a participação e com a trabalho e só nos queda añadir que estamos já na conta atrás da que a que falava Víctor para a próxima edición em Braganza onde esperamos volver a contar com a participação de todos e seguir avanzando nessa innovação e na educação com TIC e me van a deixar que intente que só intento dizer umas palavras de cierre para nossos queridos compatriotas ou colaboradores portugueses que aunque dice un refrão português que de España ni buenos vientos ni buenos casamentos eu creo que hemos generado uma ruptura nessa ideia porque o trabalho foi estupendo agradável com todos os participantes e só dizer que obrigado pela colaboração de todos os participantes altos falantes e profissionais que tornarão possível este congresso com sua participação e trabalho acabamos de adicionar que já estamos em contagem regressiva para a próxima edição em Bragança onde esperamos voltar a sua participação e continuar avançando na inovação e na educação contigo Muito obrigado Deixe-me interromperte Nunca te ouvi falar tão bem português Ensayado Muito obrigado a todos e damos a passo o testigo ao professor Víctor González e esperamos verlos a todos o próximo ano e mais Muchas gracias a todos Obrigada a todos Boa tarde Boa tarde Raquel Beijos Buenas tardes a todos e muitas gracias por compartilhar estes dias Muchas gracias a todos Gracias a todos e nos vemos hasta o ano que vem em Bragança a ver se se fazem realidade nossos pronósticos Chao Ya estamos deseando Beijos a todos Adiós Raquel Adiós 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 amigos Adiós Adiós José Luis Adiós 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 Adiós